¡Con el dos! ¡Ey! ¿Quién va? ¡Tú! ¡Ah, perdón! Bueno, pues, el día de hoy... Mire, señora, usted nos ve en la televisión y obviamente cree que somos dioses. ¡Claro! ¡Perfectos! ¿Pero qué cree? ¡Que no! Detrás de todo este... Mira, detrás de todo este maquillaje, rimel, sombras... ¡Ay, defectos! Por supuesto que sí. Y hoy en el Viva Glam le voy a mostrar los defectos que pasan inadvertidos, pero que sí los tienen los famosos. Y nos vamos con la primera que es nada más inábenos, que es Sandra Bullock. Y lo dije en inglés. Sandra Bullock. ¿Y en español? Sandra Bullock, pues, resulta que ella, en estas imágenes la vemos, y ella es perfecta, está bonita, tiene piel de porcelana. Pero... Pues no. En el ojo izquierdo, si te fijas, allí donde está el párpado superior, a un lado de ti, niñito, tiene una cicatriz. Cicatriz, claro. Una cicatriz que se hizo cuando estaba chica, porque se cayó y se golpeó con una piedra. Eso dicen. Yo creo que se agarró a trancar. Se la dañan. Obviamente. A la de pandillera. O sea, claro. En la adolescencia. O sea, se le da el tipo, luego luego. Esa actriz, claro, y hace la actriz y el papel de princesita, pero mira, la verdad es de que tiene aquí una cicatriz. Vámonos con la siguiente y el siguiente es nada más y nada menos que la actriz a Jane Sigmar. Ella... ¿Cómo? Ella, mira, esta guapísima actriz la recordamos porque fue una de las chicas de James Bond y después fue la doctora Queen. Ajá. Bueno, pues, ella tiene heterocromía. ¿Qué es eso? Eso significa... ¿Qué es eso? Tiene un ojo al gato y otro al garabato. No, 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 es por el color. Exactamente. Tiene un ojo de un color y el otro del otro color. Ay, oye, pero qué padre, es diferente. No se ve mal, se ve linda, está muy hermosa. No, no, pero si te sale en la noche así nomás, por nomás, con un ojo de un color y otro de otro, claro que uno se asusta. No le ves nada. Ni se nota. Dios, guárdela ahora que me encuentra la doctora Queen así sin maquillaje y con un ojo azul y uno negro, pues no, ¿qué quieres? Eso sí da miedo. Es verde y es café. Sí, se le nota. Vámonos ahora con esta supermodelo, ¿recuerdan a Tyra Banks? Ay, ella es hermosa. Ella se hizo famosa con todo lo de la lencería de los de Victoria's Secret. Ella es guapisiminísima, pues resulta que ella está pelona como mi velito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bien feo y bien triste su caso, güey. A ver, ¿qué? Pelona, pelona, sí lo que se dice pelona. Pelona, pelona, esto que ves ahí son puras pelucas. Y es que resulta que ella cuando empezó a hacer una dieta, ella lo contó en su libro, se puso tan tensa y tan nerviosa que se le empezó a, mira, se le empezó a caer el pelo. Pues por eso yo no hago dieta, no me voy a quedar yo pelona. Mejor gorda, pero con pelo. Es como Viri, nomás que Viri usa tu pe así, pero si le haces así, hasta acá. No pueden ver la sentadora. Así es, triste su calaca. También muchas, muchas de las chicas afroamericanas utilizan este tipo como de pelucas, porque obviamente el crecimiento de su cabello es complicado y más aplacarlo. También. Vámonos ahora con Ruby Rose. No, no es Ruby Rose, sí es Ruby Rose. Estamos viendo nada más y nada menos que a Padma Lashkin. Ella, Padma Lashkin, que están viendo en pantalla, ella tiene una cicatriz grande en su brazo. Ajá. ¿Sabes? Allí, allí la, la, la estamos viendo y bueno, pues ella no se acompleja por esta cicatriz que tiene en su brazo. Ahora sí, nos vamos con la siguiente que es Rose, Ruby Rose y ella, Ruby Rose, lo que tiene es que ella en su cuenta de Instagram ha platicado que tiene problemas de acné y no se oculta. Claro, con el maquillaje ella lo cubre, pero esto nos demuestra de que nosotros, los dioses, los que usted considera que nosotros bajamos así del monte del Olimpo, pues resulta que no. Si tenemos nuestros defectos, yo todavía no encuentro el mío, pero en cuanto lo encuentre, hazlo como se ve. Esto fue El Viva Glam. Muchas gracias al Viva Glam con Eduardo Orozco, el dog Gina Bini.